Así como la pastora Tori lo ha explicado durante el tiempo de oración y ayuno, la palabra se nos habla a nosotros que es el sí y el amén. Escuchamos el canto que hemos cantado hoy y proclamando esa palabra a nosotros mientras cantamos. Así que vamos a enfocarnos en esto en las semanas siguientes. Y antes de comenzar el ayuno, el cual va a terminar, voy a terminar el mensaje con ese pensamiento del domingo 7. Y yo estoy seguro que hoy, mientras venimos a este tiempo de escuchar la palabra, Dios nos va a hablar y nos va a ayudar a entender más en quién es Él y las promesas que tiene para nosotros. Y sus promesas son sí y amén. Amén. Segundo de Corintios 1.20 Claro que la mayoría de nosotros sabemos, los versículos de la Reina Valera, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero en la traducción más avanzada dice que todas las promesas de Dios encuentran el sí en Él. Por eso, a través de Él, nosotros tomamos nuestro amén para Dios, para su gloria. Y eso es lo que queremos meditar, queremos pensar en eso mientras comenzamos el desayuno y terminamos la semana que entra, de que las promesas de Dios van a encontrar el sí en Cristo, o se encuentran el sí en Cristo. ¿Y cuál es nuestra respuesta a esas promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo es su respuesta? Vamos a hablar acerca de eso en la semana que entra. Porque las promesas son verdaderas. Sus promesas no nos fallan. Sus promesas son sí y amén. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha hablado ya, ha proclamado cosas sobre nosotros, muchas cosas. Y lo puedes ver en toda la Biblia, muchas maneras, muchas promesas que Dios ya nos ha hablado. Y en Jesucristo son sí. Jesucristo, cuando Él fue a la cruz por nosotros, esa es la respuesta a todas esas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y Él tiene la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y Él nos ha dado ya el poder y la fuerza al momento que Él fue a la cruz. Él nos da todo lo que necesitamos, o nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en fuerza. Y en esas promesas, para ver que esas promesas sucedan, porque Él ya ha hecho la obra por eso. Y tenemos que pensar así, mientras vamos, y tenemos que creer que Dios nos está hablando este año, porque Él quiere que sepamos, Él quiere que pensemos. Así que estas cosas, que Él ya ha proclamado a nosotros, cuando dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a sostener. Yo soy tu conforte. Yo soy tu salvador. Yo soy todo lo que tú necesitas. Tú tienes todo lo que necesitas en Jesucristo. El cual te da la fuerza, te fortalece. Tú puedes hacer todo, todo eso. Dice, ok, todo. Todo lo que tú debes de hacer, tú lo puedes hacer. Por Jesucristo. ¿Quién es quien nos da las fortalezas? Todas esas promesas, todas estas cosas. Todas estas promesas que han sido habladas, están aquí, para nosotros. Estas cosas son verdad, porque Dios no miente. Él no se arrepiente de haber dicho la palabra, no dice algo que Él de verdad no lo va a respaldar. Y la prueba de eso es de que Él mandó a su Hijo. A la tierra, a este lugar, aquí. Esta roca en la que vivimos, Él lo mandó aquí. Todo esto que estaba torcido, para tomar todo lo que nosotros merecíamos, Él lo llevara a la cruz. Y Él lo hizo. Y así, por esa razón, yo sé, yo lo sé, que las promesas de Dios nunca, nunca van a fallarnos. Y las cosas que Él ha hablado sobre nosotros, van a suceder. De que yo puedo confiar en Él, en cualquier cosa. De que yo puedo caminar. A través de cualquier situación. Porque Dios no dijo que no íbamos a pasar tiempos difíciles. Él solamente dijo que Él iba a usar eso para darnos fuerza. Él dice que vamos a vencer. Que vamos a, de alguna manera, vamos a mostrar la gloria de Dios. A través de cualquier dificultad que atravesemos. Eso es lo que Él dijo. Dice, solamente camina conmigo y tú vas a ver lo que yo puedo hacer. Él dice, yo te he llamado. Y podemos decir, bueno, claro. Pero tú no sabes lo que he vivido. No sabes de dónde vengo. No sabes de dónde crecí. No sabes de dónde crecí. Estaba bien difícil. O no. No importa. Él te ha llamado a ti. Él te ha llamado a su familia. Él te ha llamado a sus brazos. Para que Él pueda amarte y cuidarte. Para que tú puedas ser parte de su familia. Una de las cosas, en Efesios 1, los primeros versículos, habla acerca de dos cosas. No voy a leer las escrituras. Porque tengo muchas otras que voy a leer. Pero dos cosas que dice es que somos amados. Que somos amados. Él nos escogió a nosotros. Dice que hemos sido escogidos. Fuemos escogidos antes que este mundo fuera formado. ¿Por qué? Porque nos amó. Y no solamente eso. También dice que hemos sido adoptados en su familia. ¿Qué significa eso? Que hemos sido adoptados. Significa que, aunque Él, o que nosotros no merecíamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Aunque no pudimos hacerlo por nosotros mismos. De cuando Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Así es como Él pagó el precio. Y Él nos trajo a su familia. Aunque no lo merecíamos. Y ahora tenemos todas las riquezas de Dios. Así como si. Así como si. Así como si de verdad nos merecemos. Aunque no nos merecemos. Porque Él nos adoptó. Somos parte de su familia. Él nos atrajo hacia Él. Estábamos perdidos. Estamos huyendo. Yo no sé ustedes, pero. Yo estaba corriendo como loco. Cuando yo era adolescente. Pregúntenle a la pastora Torrey. Él dijo. Tú eres un loco. No era tan malo. Pero sí estaba medio loco. Pero Dios. Pero Dios. Me tomó a mí. Pero Dios. Usted tomó a ti. Pero Dios. Te abrazó con sus brazos amorosos. Y te dijo. Tú eres mío. Tú eres mía. Yo te he escogido a ti. Yo te amo. Yo te he adoptado. Yo te voy a traer a mi familia. Y te voy a dar todo lo que yo tengo. Todo es tuyo. Tómalo. Y camina conmigo. Camina conmigo. Deuteronomio 36. 31 dice. Sé fuerte y valiente. No temas de ellos. Porque es el Señor tu Dios quien va delante de ti. Él no te va a abandonar o te va a dejar. ¿Cuál es la promesa? Dios no te va a abandonar o te va a dejar. Va contigo. No temas. A lo mejor hay alguien que te está atacando. A lo mejor hay una cosa que parece que es un ataque serio. Como que estás teniendo una guerra contra el malvado. O las personas que te rodean que están acusándote de cosas. No sé qué es. Pero Dios. Está contigo. Pero Dios. Nunca. Te va a abandonar. Él no lo va a hacer. Él no se va a ir. Él no va a huir. No. No. No te va a dejar. No te va a soltar. ¿Estás seguro que no me has soltado? Porque se siente como que me has soltado. Pero Él no te suelta. Y la cosa más maravillosa es cuando podemos entender. De que cuando estamos en medio de esa batalla. De ese problema. Él está tomando. Él tiene nuestra mano. Y es como cuando nuestros hijos. Cuando ellos. Viven cosas difíciles. Es la cosa más difícil en el mundo. Él no solamente. Da. Tomarlos y sacarlos. De la situación en la que ellos se metieron. Porque tú quieres hacerlo como padre. Tú quieres decir. Aquí te tengo. Te voy a levantar. Y te voy a sacar de este problema. Pero. Muchas ocasiones. Pero muchas ocasiones. Te hemos tenido que decir. Voy a estar aquí contigo. Pero. Yo quiero que. Termines esta cosa que estás viviendo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Te voy a instruir. O te voy a decir algunas cosas. Que podemos aprender a través de esa situación. Que estás viviendo. Pero. Muchas veces. Solamente quieres levantarlos. Y. No quieres que sufran. Y Dios quiere hacer eso también con nosotros. Pero Él también quiere que nosotros. Caminemos a través de problemas. Y crezcamos. Y aprendamos. Y tengamos la fuerza para. Poder. Seguir caminando más fuerte. De lo que éramos antes. Para decir. Miren a Dios. Y lo que Él ha hecho en mi vida. Y como Él ha hecho este milagro en mi vida. En lugar de solamente sacarme de eso. Pero no. Mira lo que Él hizo. Porque yo. Yo. Atravesé este problema. Y ahora yo sé más. De lo que sabía antes. Él es fiel. Él se queda con nosotros. El Salmo. Dice. El Señor. Va. Que va a cumplir a su propósito en mí. Tu misericordia. Que va es para siempre. No desampares la obra. De tus manos. Así que. Que el Señor. Va a cumplir sus propósitos. En mí. En mi vida. La Biblia no lo dice. La Biblia nos dice. Que Dios. Él es el que no va a ser. Él va a cumplir sus propósitos. La cosa es que. La cosa es que. La escritura dice. Que son sus planes. Sus propósitos. No dice que son. Mis planes. Tus planes. Él dice. Dios. Va. A cumplir. Sus propósitos. Planes. En nuestras vidas. Él no nos va a abandonar. Él nos va a dejar ir. Y Él va a hacer que esto suceda en nuestras vidas. Para permitir que su plan. Se ha cumplido en nuestras vidas. A lo mejor. No es mi plan. Porque el Señor sabe que si fuera mi plan. Yo estuviera ahorita corriendo carros de carreras. ¿Verdad que sí? ¿Alguien más? Todos queremos ser como. Un piloto de avión. Un piloto de los aviones de guerra. O algo maravilloso y loco. Como eso. Y a lo mejor yo hubiera seguido aferrándome con eso. Mientras yo crecía. Pero Dios dijo. Yo voy a hacer que mis planes funcionen en ti. Yo voy a hacer mis propósitos en tu vida. Y van a suceder. Va a pasar. Van a ser completos en tu vida. Tú vas a hacer cosas grandiosas. Eso es lo que Él ha hablado a nosotros. A nosotros fue diferente a lo que nosotros pensábamos. Pero lo que te estoy diciendo es que. Lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando caminamos con Él. Cuando nos quedamos en su palabra. Cuando estamos agarrando su mano. A través de todas estas cosas. Lo que sucede es que. Nos convertimos en Él. La persona que Él. Nos ha creado para ser. Déjame decirte. Eso es lo que te va a traer. Más satisfacción. En tu vida. Porque. Mi. Dinero. Fama. O haciendo cosas. Extraordinarias. Peligrosas. Son divertidas. Pero eso no. Te va a satisfacer. No es. Satisfactorio. No te va. A llenar. Por eso las personas que ganan mucho dinero. Todavía quieren ganar más. Por eso las personas que brincan de un. Precipicio. Aunque se vientan en paracaídas. Y hacen todas estas locuras. Tienen que hacer más. Tienen que hacer algo. Más. Alocado. Más. Perigroso. Porque. Esas cosas no llenan. Ese vacío. Nosotros. Lo único que hace eso. Es Dios. Él. Él es quien nos llena. Él. Es quien. Satisface. Lo que somos. Y trae. Trae plenitud. A nuestra vida. Solamente Él. Santiago. 1.5. Dice. Si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. El cual da todos. Abundantemente. Él. No te va a regañar. Porque le pides sabiduría. Él no te va. A cerrar la puerta. Si necesitas sabiduría. Solamente pídale a Dios. Porque Él es tan generoso. Si necesitas su ayuda. Pídale. Pídale a Dios. Porque Él es generoso. Porque Él quiere ayudarte. Él no. Te va a rechazar. Por pedirle. No. Él quiere que vayas a Él. Y que le pidas. Por ayuda. Yo no soy ustedes. Pero. Muchas ocasiones. Muchísimas ocasiones. Yo necesito sabiduría. Muchas ocasiones. En mi vida. Y mi Dios. Me ha prometido. Nos ha prometido. Él nos ha prometido. De que cuando estamos viviendo algo difícil. Decir. Señor. Necesito. ¿Cómo entender eso? Necesito sabiduría. ¿Para dónde ir? Y Él dice. Pues pregúntame. Pídeme. Pregúntale. Pídele. Él no te va a rechazar. ¿Verdad? Porque sus promesas son. Sí. En Jesucristo. Podemos confiar en Dios. Cuando le pedimos sabiduría. Y Él. Nos va. A decir. Lo que necesitamos saber. Y Él. Va a hablar. A nosotros. Él es fiel. Él es amoroso. Él quiere hablarnos. Él está hablando. Bueno. Casi todo el tiempo. Nunca lo escuchamos. Y ahora que vamos a empezar. El ayuno y la oración. Estamos rindiendo. Abandonando. Estas cosas materiales. Para pasar tiempo con Él. Este momento es para cambiar. No es para cambiar algo en Dios. Este momento es para cambiar algo en nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Para que podamos. Alejar los ruidos. Para que podamos abrir nuestros oídos. Para que nuestra mente. Y nuestros oídos. Sean limpios. De todas estas cosas. Todas estas cosas que nos abruman. Las cosas. Las cosas. Las vamos a quitar. Para poder escuchar a Dios. Claramente. Porque Él está hablándonos. Porque Él está listo. Y está deseoso. De hablarnos a nosotros. Para darnos la sabiduría. Y la guianza que necesitamos. Él siempre está ahí. Proverbios 3 dice. Confía en el Señor. Con todo tu corazón. Y no dependas. De tu propio entendimiento. Santiago 4.8 Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Esa es la promesa ahí mismo. Esa es una muy buena promesa. Acerquémonos a Dios. Y Él nos promete. De que Él se va a acercar más a ti. Otra vez. Aquí hay. Una cosa en la escritura. Que Él quiere que. Hagamos el esfuerzo. De acercarnos a Él. Porque Él siempre está. Acercándose a nosotros. Pero no se va a forzar. No va a forzar su voluntad. En nosotros. Él no va. A entrar a tu vida. Va. A forzarla. Cambiarla. Si tú no lo llamas. Pero cuando tú lo llamas. Se va a decir. Yo estoy aquí. Aquí estoy. Eso es lo que Él está esperando. Eso es lo maravilloso. Cada vez que nosotros. Volvemos. O cuando nos alejamos de Él. Cuando corremos. Nos alejamos. Pero cuando nos tenemos. Y volteamos a verlo a Él. Él se va a acercar a ti. Inmediatamente. Él se va a encontrar contigo. En ese lugar. Solamente tenemos que. Voltear a buscarlo a Él. Porque cuando le buscamos a Él. Él viene inmediatamente. A estar con nosotros. Isaías 43.19 He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Es otra vez abrir el camino en el desierto. Ríos en la tierra estéril. Es lo que está diciendo. No la conoceréis. Saldrá a la luz. Así que dice que va a haber ríos en la tierra estéril. Camino en el desierto. ¿Qué es la promesa aquí? La promesa es que. Él está obrando en ti. Aunque no lo veas. Él está obrando en ti. Para que. Camino. En el desierto. Que estás viviendo. Es para que. Tumbes esos obstáculos. Que te están manteniendo. Alejado. De su voluntad. Y de lo que tiene para nosotros. Dice. Mira. Yo estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. Aquí. Lo puedes ver. Y muchas veces. La mayoría del tiempo no lo podemos ver. Pero me encanta esa promesa por Dios. De que. Aunque yo no lo puedo ver. Aunque no puedo entender. Porque estoy viendo esto. Y muchas veces. La mayoría del tiempo no lo entendemos. Pero. Hasta cuando no lo entendemos. Él está obrando. A nuestro favor. Él está rompiendo. Cortando. El desierto. Él está creando ríos. En tierras desérticas. Su espíritu. Se mueve. Para ayudarnos. Y para refrescarnos. Hasta cuando. Estamos caminando. En los lugares difíciles. En el desierto. Hasta cuando no lo podemos ver. Nuestro Dios. Se está moviendo con nosotros. Está operando nuestras vidas. Él siempre lo está haciendo. Y Él no se detiene. Él no nos va a mantener su mano cerrada. Para no darnos. Él no. Él no se va a quedar con cosas que son buenas para nosotros. Él no nos va a dar. Él no es un Dios. Que es egoísta. Con sus bendiciones. Pero Él quiere que caminemos con Él. Y que le amemos. Él es. Celoso de nosotros. Pero. Él no es egoísta. Él dice. No ames a otros dioses. No ames otras cosas. Amame a mí. Pero. Yo. Porque yo no. Voy a. No te voy a dar. Lo que yo. No me voy a quedar con lo que yo tengo para ti. Y esa es la promesa que Dios nos promete. Regreso. Primero de Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios. Encuentran. En sí y en él. Por esa razón. Es a través de Él. Hay que encontrar. Todas las promesas de Dios. Por medio de nosotros. Para la gloria de Dios. ¿Nos ama Dios? Claro que sí. Nos va a perdonar Dios. Cuando pecamos. Claro que sí. Nos va a aceptar. Claro que sí. Él está ahí. En tiempos de necesidad. Sí. Él tiene. Todo lo que nosotros. Posiblemente necesitemos. En toda. Para nuestra vida. Sí. Él es más fuerte. De todo lo que. Puede venir. Contra nosotros. Sí. Está obrando. A favor de nosotros. Cuando no podemos verlo. Sí. Tiene cosas grandiosas. Para nosotros. Sí. Él es bueno. Sí. Él es fiel. Sí. Sí. Ojalá. Mi esperanza es que podamos ver. En esta semana siguiente. De que. Estamos viniendo a un Dios. Que no es. Un Dios. Malo. Enojón. Pero él. Sí. Él es celoso. Y él quiere que corramos hacia él. Él quiere que confiemos en él. Y que nos aferremos a él. En nuestras temporadas. En nuestras cosas. En nuestras batallas. Él quiere que. Nos presentemos a él. Que pongamos nuestros ojos. En él. Pero cuando lo hacemos. Vamos a ver. Y vamos a tomar. Todas las cosas que tiene para nosotros. Para que nosotros podamos caminar con fuerza. O sabiduría. Como lo que estamos hablando aquí. De que tenemos. Todas las cosas que tiene. Porque. Jesucristo. Toda esta cosa. Toda esta escritura. Es por Jesucristo. Todas sus promesas. Él ha prometido muchísimas cosas. En la escritura para nosotros. Él ha hablado tantas cosas. Sobre nosotros. Y no solamente la escritura. Pero ha hablado cosas a ti. Personalmente. Entonces Dios. Tú me proclamaste esto. Tú me dijiste. Que esto es lo que tú quieres de mí. O para mí. O tú quieres que haga esto. O lo que tú. Tienes para darme a mí. Y Dios dice. Sí. Él dice. Yo no mandé a mi hijo. A morir en la cruz. Porque yo iba a decirte. No. Yo no mandé. A mi único. Hijo. A morir en la cruz. Porque. Yo iba. A retener mi mano. Para bendecirte a ti. Porque yo me iba a quedar con mis cosas. Te iba a hacer a ti. A buscar. Y cómo encontrarlas. Y claro que sí. Muchas veces tenemos que hacerlo. Es lo que batalla muchas veces. Y decimos. Bueno. No estoy seguro. Dios. Estás conmigo. O siento como que estoy teniendo que encontrar. Cómo tener estas cosas. Pero otra vez. Como la historia que le dije al principio de mis hijos. Yo trato de caminar con mis hijos. A través de cosas difíciles con ellos. Explicárselas. Pero yo no puedo. Hacerlos. Caminar en eso. Yo no puedo hacerlo para ellos. Oh. ¿Oyeron eso? Que de otra manera. Estoy batallando. Con. Puedes borrar eso. Otras veces. Ellos no van a aprender. Ellos no van a crecer más fuertes. Ellos no van a saber cómo hacerlo. Cuando yo no estoy ahí. Mi hijo Miles. Tiene. Tiene una camioneta. Una troca. Y yo me siento mal por mis. Papás. Cuando yo tenía 16 años. Ay señor. Estoy vacilando. Miles. Te quiero mucho hijo. Pero tiene su camioneta. Le pusimos unas llantas nuevas. Con rines. Y sabes qué. Y a mí me gusta trabajar en esto. Y yo quería salir ahí. Y hacerlo para él. Y decir mira. Esto es como tú lo haces. Toma. Vamos a hacer las. Yo hago las cuatro llantas. Pero yo tuve que amarrarme a mí mismo. Y decir. Ok. Mira. Pon las llantas. Ponlas aquí. Agarra al gato y levántalo. Y tuve que sentarme ahí. Y verlo. Hacerlo él solo. Y no lo hizo muy mal. Pero. Daba miedo. Como lo hacía. Y cuando. Como cuando. Como lo llamamos. Ah no. Uy. Ya se me olvidó. Ok. No sé. Estoy apretando con mi. Pie. Para flojar la tuerca. Brinca. En él. No sé. Hijo. No me obligues a ayudarte a. A quitar la llanta. Y eso es lo que muchas veces Dios está diciendo. Muchacho. Muchacha. Estoy tratando de que camines por esto. Y pero no voy a ir. Y yo voy a desbaratar eso para ti. Tú tienes que hacerlo. Por ti mismo. Estoy aquí contigo. Y estoy aquí para guiarte. Estoy aquí para dirigirte. Estoy aquí para ayudarte. Si haces algo mal. Pero yo quiero que tú lo hagas. Yo quiero que tú. Brinques. En esa. En esa llave. Para que se afloje la tuerca. Dale toda tu fuerza. Y así vas a ver. Cómo te vas a sentir. Cuando. Cambies. Esa llanta por ti mismo. Amén. Las promesas de Dios. Son sí. En Jesucristo. Esas cosas que él ya ha hablado. Nos ha prometido a nosotros. En la Biblia. En nuestros momentos. Tiempo personal con él. Son sí. Porque él está contigo. Él no te va a abandonar. Él no te va a desamparar. Amén. Pongámonos de pie. Dios mío. Esa. Él no te va a partir. Él no te va a retirar la Lorenza.